Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que la cantante Barranquillera Shakira por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 88 millones de seguidores, compartió una fotografía del momento. En la instantánea se ve a Sasa, hijo menor de la cantante, mirando la pantalla en la que aparece una fotografía del artista, en la que recuerdan su presentación en los premios TV+, a los videos musicales del año 2005, donde se presentó junto al artista Alejandro Sanz, con quien interpretó su éxito musical La Tortura. Dicha imagen surge luego de que en la noche de este 12 de septiembre, la cantante Shakira se presentará de nuevo en esta ceremonia, donde será homenajeada y le otorgarán el premio al video vanguard Edward Michael Jackson. Este es el máximo galardón de la ceremonia, el cual muy pocos artistas han recibido y a quienes se lo han entregado suelen hacer todo un show en el que resumen su trayectoria musical. Es por ello que la Barranquillera se ha mostrado en redes sociales, ensayando y trabajando con todo su equipo de trabajo para esta anhelada presentación, con la que tiene la expectativa millones de sus fanáticos, que esperan cautivarse una vez más con su presentación luego de tantos años. Una pequeña sorpresa para mi hijo en el Times Square, escribió la artista sobre la publicación. Tras su revelación logró miles de reacciones de sus fanáticos, que han expresado lo ansioso que están por ver su show y deleitarse con todo su talento. De hecho, se ha filtrado una fotografía del escenario de los BIMAS. Dicha fotografía la publicó uno de sus más fieles colaboradores, llamado Nicolás Brustelli. Los seguidores de la cantante esperan con ansias la presentación del artista Barranquillera y cuentan los minutos para que salga en escena y brille como siempre lo hace. ¡Suscríbete al canal!